¡Soy un compañero de la tumbacía! ¡Quién lo mató! ¡La maldita policía! El ataúd de Vladimir iba envuelto con la bandera nacional y la de los movimientos a los que pertenecía, MPDF, Label, Falpo, entre otros. Desde el Club 27 de Febrero, donde fue velado, en caminata partieron hasta el cementerio. La multitud a su paso lanzaba basura y otros escombros. También quemaron neumáticos. Uno de los manifestantes se resultó herido cuando agentes policiales impidieron desorden frente al Palacio de Justicia. Recusaron al gobierno de ser el autor de la muerte del dirigente. Se llevaron a un cuadro, a un cuadro comunista, a un cuadro revolucionario. Hemos responsabilizado de este crimen al presidente de la República. La policía, por orden expresa del gobierno de Danilo Medina, su representante, el gobernador en esta provincia. La tensión era tal que pocos negocios abrieron sus puertas, a excepción de una sucursal del Banco Popular, el cual fue tiroteado por desconocidos a bordo de una motocicleta. Igual se escucharon detonaciones de bombas Molotov. La policía, a través de su vocero, informó que preliminarmente manejan la versión de que el disparo mortal hacia el dirigente salió de un arma de fuego casera. Sin embargo, los dirigentes del Falpo sostienen que fueron agentes de la policía los que dispararon. Nosotros no vimos a nadie en los alrededores de la zona donde el compañero cayó con ningún tipo de arma de fuego, como quiere decir ahora la policía. Hasta la última morada de Vladimir llegaron importantes dirigentes de la izquierda dominicana, los cuales exigieron que haya justicia en este caso. Marca otro momento en el declive, en la decadencia de este régimen inmundo. Entre las obras que demandan al gobierno y que fueron el motivo de la jornada de huelga, está en la construcción de un hospital de especialidades, habilitación de un acueducto y sistema cloacal, entre otras. El paro fue extendido 24 horas más hasta el próximo viernes a las 6 de la mañana.